¡Qué primavera! Después de un invierno alemán y luego un invierno chileno, el sol vuelve por fin a mi vida. Las últimas semanas han estado llenas de acontecimientos emocionantes. En los últimos meses he aprendido mucho sobre Chile, pero también sobre mí misma. ¿Cómo es posible que solo te des cuenta de lo mucho que has cambiado cuando te paras a mirar atrás? Me he desprendido de muchas cosas. He descubierto nuevos lugares He hecho nuevos amigos Y he pasado mucho tiempo con personas que son importantes para mí. La primavera comenzó con la celebración de mis cumpleaños. Me parece fantástico que mi cumpleaños sea ahora en primavera y no en otoño. Un poco más tarde, hubo un día de puertas abiertas en el barrio Heungay. Nunca habíamos estado ahí y teníamos muchas ganas de visitarlo. Ahora estamos en el barrio Heungay. ¿Heungay? Con un Y. Sí. Y aquí este fin de semana es algún festival de arte y vamos a visitar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! pero también con limón y café, wow, muy rico ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ale! ¡Ale! Me encanta. ¿Quién está feliz? Estoy tan feliz. Me encanta Chile. Esos fueron mis mejores momentos en la primavera aquí en Chile. Espero que les haya gustado el vídeo y nos vemos el próximo lunes.